Música Muy buenos días compañeros ciudadanos, bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon el Misterio Momeo Marvloat Hemos llegado a Ciudad Nevada, estábamos aquí, he estado leveando porque he tenido que cambiar un Pokémon Recordemos, habíamos perdido a Carlos, Carlos que no podía evolucionar con su piedra, no sé por qué, no podía evolucionar con su piedra Y lo he cambiado, lo he cambiado, hemos sacado un nuevo Pokémon, me habéis dicho que el gimnasio está en esta ciudad y es de tipo fuego Así que Leonardo, está aquí Leonardo, ese Magikarp que compramos por 7000, madre mía lo que nos costó Y aquí está, es bastante bueno, no está nada mal, tiene 90 ya de ataque físico, de ataque especial va un poco mal Lo que tiene también es intimidación que nos viene muy bien y ahora mismo tiene colmillo, hielo, mordisco, surf y ciclón Lo peor de todo es surf y ciclón que va por ataque especial y él es físico, pero bueno, pues lo demás no está nada mal Vamos a investigar un poco esta ciudad que no la he investigado, nos quedamos aquí donde estaba el centro Pokémon Y simplemente tengo que investigar todo porque no sé qué es lo que hay por aquí ni nada más Vale, creo que entré por aquí, ¿no? Vale, sí, entré por aquí y bueno, pues venga, vamos a investigar A ver, hola, todos los días voy al cementerio para ver a mis compañeros Pokémon quienes me salvaron en la guerra hace muchos años ¡Uh, una guerra! ¡Hola! ¡Hola! En nuestro cementerio es donde descansa la mayoría de los Pokémon y humanos que participaron en la guerra Vale, hay un montonazo de casas de estas, no, son todas prefabricadas, a ver ¡Hola! Cuéntame cosas ¡Pero qué frío hace estos días! A ver, al barquín ni nada, a ver si hay algo interesante Vale, nada, 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 vámonos por aquí Vale, un sillón, ¿se pueden pasar? Sí La casa es un poco rara, ¿eh? Hay que decir que esta casa es un poco rara Me imagino que serán todas iguales, están todas prefabricadas A ver, vamos a ver esta Eh, tíos, fijaros esta para entrar Vale, a ver, hola, ¿qué pasa? Oye, ¿qué has estado aquí? Esto es propiedad privada Vale, no hay nada por ahí, no hay nada por aquí, nos podemos ir Madre mía para entrar ahí, por favor ¿Quién ha diseñado esta casa? Vale, a ver, eh, si con ese he hablado Voy con este Parece que esta puerta está cerrada magnéticamente Uh, necesitaré una llave magnética o algo Vale, ¿está bien está cerrada? Vale, también está cerrada A ver, por aquí Hola, ¿qué frío está haciendo hoy? La nieve de hoy está más fría que la de ayer Vale, a ver Vamos, vamos, vamos También está cerrada, vale, ¿no vamos a poder entrar en las casas o cómo va esto? A ver, quieto aquí Vale, cerrada Vale, esta es diferente A ver, esta es diferente hasta el lado de todo Hola ¡Pero qué frío hace estos días! Vale, la casa es diferente, lo que no sé es si es diferente de todo Madre mía, qué cosa más rara hay aquí, ¿no? A ver, esta casa es rarísima Y es bastante larga, ¿eh? Madre mía, a ver Hola, ¿qué tal? Estoy ocupado Creo que ya encontré lo que estoy buscando Vale, no sabemos qué ¿Estas papeleras? ¿Por qué no hay en nada las papeleras? Con lo que me gusta a mí que tengan las papeleras, cosas Vale, ¿hola? Eh, eh, ¿hola? ¿Hola? Estoy aburrido Vale Qué grande la casa esta, ¿eh? Ya casi termina de limpiar Está en la pared Está subida en la pared Ya casi termina de limpiar Y yo también estoy subiendo en la pared Qué bueno, a ver No, por ahí no puedo Era donde estaba ella Madre mía, subida en la pared que estábamos ahora mismo A ver, vale, esta que está aquí escondida, a ver qué es Vale, ya está limpiando la casa Todas limpiando Madre mía, va a quedar como una patina la casa Por favor Todo el mundo limpiando Vale, ya está, hemos salido A ver Vale, si voy para abajo Vale, esto es como el cementerio ese que nos han Dicho que hay aquí Que están enterrados todos A ver, vamos a entrar A ver qué hay aquí Uh, qué de gente Hola Qué debería comprar para este clima Estas que nos vende monedas Lo quiero Lo quiero Vale Ya está Este es el de las cartas No, el otro es el que nos interesa Creo que me llevaré varios repelentes Hola Compraré varios anticongelantes No estaría mal un anticongelante Pero no lo puedo comprar Vale, a ver Eh, super pociones Super pociones No, no, no Refresco Super repelentes Vale, pues Podría comprar super bol Pero tengo Ultra bol Así es que no Qué poco dinero tengo Creí que tenía más Vale, creí que tenía más dinero Creo que tengo Reviviles Para vender Si no recuerdo Vale, a ver Aquí está 18 Vamos a contarlos todos Vendeos los reviviles Que no nos hacen falta No podemos utilizarlos Y ya está Más cosas que se pueda vender Roca helada Blanca la duración de movimiento Más super repelente Vale, de lo demás Creo que vamos para Manía Las piedras de intercambio La de Para hacer el linkstone Tengo una barbaridad de piedras Las otras no tanto Pero de esas Y piedras Moemón también tengo Podría evolucionar algún Pokémon De los que tenemos Moemón Pero bueno Vamos a ver Continuamos Hablando con la gente Creo que me llevaré Mario Vale, con esto he hablado Me falta esto Esta es de aquí Hola Creo que me llevaré algo A mi madre Vale, estas son las de las monedas Así es que no Y esta es la que se puede Capor Los minijuegos Pokémon Y estas son Pokémon Sabrá que el Firehider Tiene Stitcher Porygon Tampoco Me falta esta Que cambiaba esta Vale Tampoco Pluta amarilla No estaría mal Pero no Vale Vámonos 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 Marvy Vámonos Vale Voy a entrar En el centro Pokémon Cuidado Vale Centro Pokémon Venga quita el letrero Ahí está Vamos a hablar con todos Que caliente Se encuentra el centro Pokémon Afuera Hace mucho frío Hola Espero que mis Pokémon Se encuentren bien Vale A ver No me acuerdo Si voy curado Así que lo vamos a curar Vamos 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 Venga 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 Y Vale Perfecto Por aquí Hola Eh Hola Yo quiero que me den mis Pokémon Para volverme Iré a entrenar Vale Aquí está nuestro amigo Vamos a ver Del de los minijuegos Y Queremos hacer excavación Vale Tres excavaciones Vamos a ver Cuántos objetos hay Dos confirmados Vamos Aquí Qué suerte tengo Siempre golpeo Donde mejor Más hay Uh Vale Esto es el refredur Si no recuerdo mal Cambiamos A picotí Titi Vale Vale Y Ya está Vale Conseguido Bien Eh ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he salido? No No Solo había dos Había otro No sé por qué Pero había otro A ver Vale Vamos a ver Volvemos a través de excavación Sí ¿Cuántos hay? Cuatro confirmados A ver Ahí Vale Esta es la bola A ver Y Esto para mí Bien Parta amarilla No me interesa Otro refrenus Esto qué es Esto sí me interesa Pero no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Maldita sea Ese sí me interesaba Vale Voy a la ferrea Ese sí me hubiera interesado Vale Tercero Tercero y última vez Que lo hacemos A ver Comencemos ¿Cuántos hay? Dos Vale Voy a darle Aquí Pues no hay nada Maldita sea ¿Qué pasa con los refrenus? Aquí está Vale Hay dos Y fijaros Que es este Que es más pequeño Que nada Aquí 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 Y ya está Conseguido Solo había dos Así que están todos Una poción No está mal Y el refrenus Tengo refrenus A montonazos Vale Ya está No hacemos más Tres como siempre Cada vez que nos encontramos Con el tío este Y Vamos a continuar A ver ¿Qué pasa por aquí? Se acaba el letrero Para que se vaya el lag Vale Esto no es Por ahí se entra A ver Hola Es bueno ir bien abrigado En estos días Hace mucho frío En esta época del año A ver Que por aquí Vale Cerrado magnéticamente Cerrado magnéticamente Quiero una llave magnética Para abrir esto A ver ¿Dónde nos dan Las llaves magnéticas? Vale Van a estar todas cerradas Vale Esta no Esta puerta es cerrada Aquí hay algo Porque esto es raro A ver Aquí hay una tía Hola A ver Voy a hablar con ella Oye ¿Sabes que en el cementerio Y de aquí cerca Se ven muchos espíritus? Si vas por allá Sería mejor que tengas cuidado Mira Esta es una extraña melodía Que hace que los espíritus Cerca no se tranquilicen Tienes que colocar Tus dedos en la flauta Así Abajo Izquierda Arriba Abajo Abajo Derecha Vale Esto creo que me lo voy a tener que aprender Abajo Izquierda Arriba Abajo Abajo Derecha Abajo Izquierda Arriba Abajo Abajo Derecha A ver si me acuerdo Porque esto seguro que me hace falta Es ahora que se tranquilice Temporalmente Claro A ver Por aquí nada Por aquí nada Y por aquí nada Vale Eso va a ser para el cementerio De seguro La flota es verdad Esa flota no la dieron Al principio del todo ¿No? Creo que sí Creo que no la dieron Al principio del todo Vale Magnéticamente Magnéticamente Vale Entonces Esta es esta Ya sé cuál es Esta está cerrada Magnéticamente Y la del medio No Esta no Esta se puede entrar Vale Hola Eh 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 Qué buen día El de hoy A ver Por aquí Entramos por aquí Hola Debería relajarme un poco Te ves algo agotado Vale Aquí nada más Vale Ya sé cuáles son las casas Que puedo entrar Y las que no A ver Que se vaya Lo de Ciudad Nevada Vale Bien Por aquí Vale Más casas A ver En esta puedo entrar Hola A ver Vale Por aquí que hay Buah Qué gente Un dojo Hola Este es mi pequeño dojo Apenas estoy empezando Por ahora Solo tengo de alumnas A estas gemelas Esto va a ser imposible Hablar con ellas Porque no se está quieta No hay manera Vale No hay manera Hablar con ellas A ver A ver Se lo hago aquí Es que se larga Madre mía Esto sale de tono total No 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 quiere hablar conmigo Vale No quiere hablar Pabros Pabros Que no quiere hablar De manera de pillarlas Van muy rápido A ver Aquí otro tío Hola Todas las casas del pueblo Están hechas de forma especial Para que soporten el frío intenso Y en su interior Permanezcan calientes Vale Casa 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 Nada Por aquí Nada Por aquí A ver Esto que se sale del pueblo ¿Qué? Madre mía Espérate que no salimos A ver Bien 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 Salimos Uy Tentacle Uy Estos edificios son más grandes Vale Esta está cerrada Tampoco puedo entrar Uy Esta casa ¿Qué es? Está cerrada también Es rara Pero está cerrada A ver Vamos por aquí Vale Uy Esta para salir del pueblo Ahí se puede salir por arriba Vale A ver Vamos a entrar en esta A ver qué hay Hola Estas son oficinas muy importantes No se permitan Nadie sin autorización ¿Quién nos da autorización Para subir aquí? Vale Necesitamos autorización Para subir ahí A ver Voy por aquí Vamos a esta otra Y esta tampoco me deja Vale Sí Que no tengo autorización Ya lo sé Vámonos A ver Vale He venido por aquí Tengo que entrar Aquí En esta Cerrada también Esta También está cerrada Magnéticamente Dios Que desgasas hay aquí Por favor A ver Vale Por aquí se sale Ruta 8 Vale No te metas en la ruta 8 Que todavía no hemos hecho Nada de aquí Me falta el gimnasio Te quiero ver el cementerio Uf Anda que nos faltan cosas Aquí todavía Para irte tú Vale Esta las he visto No Porque aquí es por donde he entrado No A ver Por donde he entrado yo ¿Dónde está la entrada? Mi entrada Vale Yo he entrado por aquí Así que esta casa la he visto Vale Esta toda las he visto Pero aquí había A ver En la zona de arriba Hay algo Que no he visto Estas dos casas Sí Esto también las he visto Pero por aquí hay algo Esto no lo he visto Uy Un objeto ¿Veis? Vale Piedras de intercambio No está mal Vale A ver Uah El gimnasio Uh Gimnasio 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 Vale 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 El gimnasio Vale Entonces lo único que me queda Es ver la parte de abajo A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto todas las hemos visto Contigo he hablado ¿No? Sí A ver Dentro de un rato Pero primero visitaré A mi padre Al cementerio Vale No con este no he hablado Vale Uh Un cementerio A ver Hola Aquí yacen los caídos En la guerra Pokémon y humanos Peleando al lado Al lado Nunca olvidaremos Sus sacrificios Hoy he venido A visitar A los Pokémon De mi abuelo Vale A ver Voy a echar un vistazo A ver ¿Qué hay por aquí? Vale Lo único que parece Que todas las lápidas Son iguales Si hay alguna diferente Hablamos Rechu Gracias a ti Hoy estoy con vida El rechu De mi abuelo Sacrificó su vida Para salvarlo A ver No, no se puede leer Digamos Se puede leer las lápidas Pero no Mi padre dice Que hay que rendir Homenajes a todos Los que se encuentran aquí Así no los ¿Qué? A ver Así no Así no los Conozcas Así no los conozcas Siempre hay que rendirles Homenajes a estos héroes Me puede imaginar El sufrimiento De estos Pokémon En el campo de batalla Hola Nuestros padres Dieron sus vidas Para salvar las nuestras Nunca llegué a conocer A mis padres Así que vengo aquí A diario Rendirles homenaje Madre mía Qué guerra ha pasado aquí Por favor ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Deberías visitar La casa Que está aquí cerca Se encarga de criar A los Pokémon jóvenes Para que no compartan Este mismo destino Uh Centro Pokémon Andas por aquí centro Pokémon y con el criadero De huevos A ver Vale Ah, esta es la otra entrada Hola ¿Me deja leer el letrero? No, el letrero Vale, a ver Este tío no he hablado con él Estoy ocupado Por favor No me interrumpas Por favor Mantén limpia esta zona Vale Por aquí Hola Vengo a despedirme Antes de partir A mi viaje Vale Y como otra zona Para entrar Vamos a seguir investigando Vale, vale Vale, vale Uh Esta anciana No he hablado con ella Desde que era pequeña Vengo aquí a ver A mi bonita ¿Quién me llevó en su lomo Hasta un lugar seguro? Vale Ahí está Aquí está la casa A ver A lo mejor me dan algún Pokémon Algún huevo Y que se abra A ver Por aquí Nada Por aquí Por aquí Por aquí No hay nada A ver Uh, qué de gente A ver Hola, 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 hola Algún día seré tan bueno Como el abuelo A ver Quiero este Siempre hay mucho que hacer Por aquí Bien De me metas en medio Vale A ver Que no consigo salir Por la puerta Más gente Más gente Más gente Vale Estos son los criadores A ver Hola, ¿qué tal? Hola Mi nombre es Mar Junto con mi esposa Cuidamos a los Pokémon De muchos vejeros De hace años Si quieres que cuidemos Alguno de tus Pokémon Habla con mi esposa Hola Yo soy Masaki Y cuido Pokémon Desde hace varios años Aquí podemos Quirir a tus Pokémon Mientras no estás ¿Quieres que cuidemos Alguno de tus Pokémon? No, por ahora no Vuelve luego De acuerdo De acuerdo Luego vuelvo Hola Mis Draibus Siempre consigue objetos Que fueran abandonados Si lo atrapas Tal vez te dé uno Mis Draibus A ver dónde está La abuelo Será la abuela La abuela y el abuelo Abrieron este lugar Para cuidar a los Pokémon Que sobrevivieron a la guerra Eso fue ya hace muchos años No puedo entrar ¡Ah! No puedo entrar Ahora ya Me deja entrar Vale Hola Hola, hola, hola Pequeña La abuela está bien Cuidando Pokémon ¿La abuela está buena? La abuela Es tan buena Es que eso me ha separado Es tan buena Cuidando Pokémon Madre mía Cuando no separan las cosas Como tu motor Y está aquí Mira A ver Pandita se Me ha pillado Eh, vale He obtenido el objeto De Mistraibus Eh, Daycars No sé qué es ¿Qué narices es eso Que he cogido? A ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Aquí Ah, vale aquí Este objeto te permite Ver el crecimiento De tus Pokémon Que se encuentra En la guardería Oh, vale No está mal Vale, no está nada mal A ver Quieto No está nada mal A ver, no por ahí No es por aquí No te metas En el sitio Donde no es Vale Bajamos A ver Vale Hay algo más Ciudad elevada Vale Tengo que ir a la parte de abajo Entonces A ver Porque había más Por aquí A ver Por aquí Por aquí Por aquí Había como otra entrada Ah, vale Cementerio congelado Uf, encima está la música A ver Nada Aquí hay algo Bueno Vemos Si lo que dijo La anciana Es verdad Tocar flauta Ay, no Se me ha olvidado Uf Creo que era Así Así A ver Cómo era Arriba Derecha Abajo Abajo No es la verdad Ya se me ha olvidado Realmente Realmente Funcionó Vamos a decir Lo he hecho bien Lo he hecho bien Creía que no lo había hecho bien Vale Pues parece que lo he hecho bien Que juraría que no Porque no me acordaba Creo que era izquierda Izquierda Abajo Izquierda Abajo Arriba Derecha Abajo Abajo Arriba Es que no recuerdo En serio Yo creo que no lo he hecho bien En serio Creo que no lo he hecho bien Vale A ver que más hay por aquí Uh, Pokémon ¿Qué es esto? Es que burba Ah, vale Pero esto solo evoluciona Me dijeron que No Unos Pokémon Fantamas especiales No evolucionaban Vale Pero no estaría mal No estaría mal Y está lloviendo Granicio Vale Vamos a dar a escapar Vámonos de batalla Que Pokémon más raros Vale Segundo Pokémon Que nos aparece Muercindag Madre mía Muercindag A ver Vale Está a nivel 30 Cuidado Cuidado que está a nivel 30 Y esto puede ser peligroso Vale Vamos a ver Voy a atrapar uno Porque podemos atraparlo Así que lo que voy a hacer Es cambio Ponemos a Ryazense Rotar Lo ponemos de principio Y vamos a ver Vale Siguiente Pokémon Puedo atrapar A ver Vamos por aquí Vale Tercer Pokémon Y el que podemos atrapar ¿Qué es esto? Mulserper Vale Este será Serperio Mulserper Bueno Vamos a atraparlo Qué narices Vale Estoy por planta Vale No sé si puedo dormirlo Sonífero Portazo Dios mío Vale Vale Casi pierdo aquí Ryazense Casi pierdo aquí Ryazense Cuidado Madre mía El granizo Siguiente Cambio de Pokémon Qué susto me he llevado Dios Qué susto me he llevado Madre mía Qué susto me he llevado Cuando me ha hecho ese portazo Y he visto cómo ha bajado Y encima está el granizo Claro Vale A ver Vale Está a nivel Vale Yo creo que puedo atraparlo Un Werserper Madre mía Peleamos Voy a hacerle un Viento hielo Vale Sigue dormido Genial Vamos Dios No sé qué Pero no le he hecho nada No le he hecho nada Cuidado Cuidado que no le hemos hecho nada Viene que tratar de atraparlo Porque si no se va a despertar A ver A ver A ver A ver A ver Es que no le hemos hecho nada Voy a ir con una Ultra Ball A ver Ultra Ball A ver si se atrapa el Pokémon este Vale Uno Esto va a costar Vale Sigue dormido Genial A ver 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 Vale Es que Es que No se va a atrapar Lo estoy viendo Vamos con otra Ultra Ball Vamos Vamos Werserper El Pokémon se ha liberado Vale Sigue dormido Genial Vamos a hacerle otro ataque Si no Vamos a intentar bajarlo un poco más Lo malo es que está también el granizo Ya vemos Otro viento y hielo Lo malo es que sigue dormido La verdad es que está muerto ¿Cómo se duerme un muerto? ¿Cómo se duerme un muerto? Cuidado que ha sido un golpe crítico de este A Cuidado que ha sido un golpe crítico de este A Y no puedo No puedo No puedo golpearle más Porque encima está el granizo Así que venga Mochila Ultra Ball Venga 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 Vamos Vamos Atrápate Por favor Atrápate Uno No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue dormido Pero es que con el granizo esto va a ser imposible Madre mía Por favor No voy a poder atraparlo No voy a poder atraparlo A ver Venga Atrápate Hace dos y se escapa Vale Se ha despertado Cuidado Se ha cargado Stear de un golpe He perdido a Stear Por intentar atrapar a este Pokémon He perdido a Stear Madre mía He perdido a Stear He perdido a Stear Y encima no se va a atrapar Es que lo estoy viendo He perdido un Pokémon Y encima no se va a atrapar Tiene mucha potencia el Pokémon Sería interesante Muy interesante atraparlo Pero es que no se quiere atrapar A ver Vamos Ultra Ball Venga He perdido un Pokémon Por intentar atraparte Así que no me fastidies ahora ¿Qué iba a esperar Que se lo cargaras de un solo golpe? Vale No voy a poder atraparlo No voy a poder atraparlo Portazo Marby aguanta Bien Vale Y último intento Creo Vale Último intento Último intento Para poder atrapar A este Pokémon Vale Es que lo sé Es que Se me vengo con cada turno De combate A ver Vamos a quitarle la turno A ver qué pasa Desde luego Si se escapa Lo hemos perdido Si se escapa Lo hemos perdido Perdimos el Pokémon Perdimos el Pokémon Y he perdido Madre mía Portazo Cuidado Vale Pues nada Hemos perdido el Pokémon Muerserpe No podemos atraparlo Y hemos perdido Encima a Estear Cuidado Que encima Hemos perdido a Estear No me fastidies Pierdo este Pokémon Y pierdo a Estear No quiero No quiero No quiero cuentas Maldita sea Maldita sea Y golpeaba fuerte Ese Pokémon hubiera sido Bastante interesante Hubiera sido Bastante interesante El Pokémon A ver Voy a ponerme un repelente Que no puedo ver Para ver si hay algo aquí Porque me he cabreado En serio He perdido a Estear Ay He perdido a Estear A ver No estás aquí Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal De cara al gimnasio Que es cara Tocaba el gimnasio Encima A ver Vamos a ver Qué hay por aquí Dios Qué nivel estás Digo Si es que llevo repelente Llevo repelente Pero fijaros Ha salido Claro Es que está a nivel Un nivel súper alto A ver Ahí por aquí no hay nada Por aquí tampoco Ha intentado salir un Pokémon Pero no Vale Si sale otro Pokémon No me fastidies No quiero que salgas Muerserper Que me la has liado Muerserper Me la has liado Me la has liado Y bien Encima no te atrapas Encima de que no te atrapas A ver Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Ah Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Vale Vámonos Ah Qué mal Pero qué mal No atrapo Pokémon Y encima pierdo un Pokémon Es que si No hace de fasto Vale Vale Venga Vamos a ver Vamos a ver Voy a pensar Vamos a pensar Porque nos toca el gimnasio Y aquí el saco Por ahí Es que es tipo hielo Y me hacía falta un tipo hielo Ah Qué mal A ver Qué hay por aquí Y qué tengo que pueda sacar Vale A ver Uf Vale Tengo un tipo psíquico Normal Tengo tierra fantasma Un normal volador Un normal volador Otro tipo normal Normal De volador Es que ya tengo Si no El follower 03 Estaría interesante Cinco volador Dito Tenemos normal volador Y uff Vale Puede que saque uno de estos dos otra vez No sé Pero creo que a lo mejor saco uno de estos dos otra vez Bueno Vamos a dejarlo por aquí Lo pensaremos Lo pensaré Pensaré a ver Qué saco para el siguiente episodio Que nos tenemos que enfrentar al gimnasio Nivel 38 El gimnasio Cuidado Vale De repente ha pasado Que está en nivel 38 El gimnasio De máximo Tengo que levear a mis Pokémon Para poder entrar Bueno chicos Nefasto episodio El de hoy No consigo capturar Pokémon Y encima pierdo un Pokémon Pero es que Cómo golpeaba ese Pokémon Hubiera sido muy interesante Tener uno de esos Pokémon Por cómo golpeaba Fijaros en el portazo Cómo quedaba el diacense Y esa hoja aguda A un Pokémon de tipo hielo Le hace un ataque de tipo planta Y se lo carga Es que ha sido increíble Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Sus Que se me quedó Se lo habéis hecho para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!